hola muy buenas a todos mi nombre es jose colina y en esta oportunidad te voy a enseñar que es b5 forex global te voy a enseñar incluso cómo funciona y como tú también le puedes sacar provecho a este mercado de forex utilizando las señales que se están enviando al grupo privado así que quédate hasta el final de este vídeo para que puedas aprender todo esto y mucho más entonces bueno para comenzar y bueno sin sin más nada que añadir lo primero que quiero comentarte es que si aún por ejemplo no tienes cuenta de b5 forex global en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace donde te puedes registrar y pertenecer a nuestro equipo privado entonces qué es forex es uno de los mercados más activos del mundo con un valor de operaciones de más de 6.6 billones de dólares realmente increíble el mercado que se está moviendo y el volumen también que se está moviendo b5 forex en una empresa que está registrada de hecho te voy a compartir por aquí un poquito para que puedas ver y hay dos formas de cómo generar ingresos con b5 forex la primera son ingresos lineales y la segunda son ingresos residuales te voy a hablar un poquito acerca de la primera que son los ingresos lineales dice que son operativas diarias con señales de expertos de hecho por aquí en pantalla te voy a compartir cómo son las señales de b5 forex de hecho dice ahí se te indica e incluso la moneda la cual se va a utilizar se te va a indicar también si es compra o si es venta y se te va a indicar también los horarios a qué hora se abre la operación y a qué hora se cierra entonces realmente está bastante bueno porque porque son expertos quienes están haciendo el análisis por ti y normalmente se genera entre un 0,5 a un 5 por ciento sin embargo te cuento que incluso hemos logrado generar hasta 6 un 7 hasta un 8 por ciento en operativa de hecho algo que estamos haciendo nosotros que es muy bueno es que todos los días de lunes a viernes se pueden hacer las operativas y nos conectamos en un zoom de manera que si te registra con el enlace de la descripción puedes entrar a este equipo donde somos más de 182 personas por aquí te voy a dejar un capture también para que veas la cantidad de personas que ya estamos en el grupo de vip de manera que todas estas personas ya están registradas y están fonteadas también es decir que ya tienen dinero y están operando son todas personas que ya están operando como tal en el mercado de b5 forex realmente está increíble y está y está creciendo bastante 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 este negocio ahorita en latinoamérica así que puedes aprovechar no hay mucha información ahorita de hecho en español así que por eso estamos haciendo este vídeo de manera que tú seas también uno de los pioneros en latinoamérica para que pueda aprovechar este mercado y comenzar a asegurar estas señales de manera que tú la pueda beneficiarse de ella y duplicar tu capital no se imagina que por ejemplo está generando entre un 2 un 3 un 5 por ciento realmente vas a duplicar tu capital muy rápido entonces ya en ese momento bueno pudiera retirar tu capital y seguir con la ganancia sólo que nosotros constantemente estamos recomendando al equipo otra posibilidad de realizar interés compuesto ya que esta manera se puede duplicar el capital más rápido que por ejemplo lo que tú generas en el día de hoy al día siguiente por ejemplo vas a tener un poquito más por lo tanto vas a generar más y así sucesivamente esa posibilidad de generar interés compuesto realmente es la magia para duplicar el capital bastante rápido así que para que puedas aprender más con todos nosotros que realizamos un todos los días de las operativas que estamos realizando normalmente están enviando una o dos señales al día óptimamente se están enviando dos señales así que por ejemplo si por cada señal puedes ganar un 2 3 hasta 5 por ciento la verdad que está bastante bastante bien y vas a poder duplicar el capital bastante rápido así que por ahí si por ejemplo eres el tipo de persona que no le gusta invitar a nadie así que este proyecto está bastante bien para ti para que puedas incluso incrementar tu capital ahora si eres ese tipo de persona que le gusta invitar a otras personas entonces también puede generar ingresos de forma residual y como lo puedes hacer bueno porque porque puedes generar ingresos sobre el sprint de tus referidos nosotros cuando abrimos una operación nos cobran un sprint ok por ejemplo puede ser del 3% es el sprint o del 2% de manera que si por ejemplo tú comienzas o tienes un invitado que comenzó con mil dólares yo te voy a compartir por aquí la calculadora para que puedas ver más o menos el potencial que tiene esto aquí te comparto la calculadora si tú tienes un invitado que comenzó con mil dólares de manera que le saca cuando la persona abre en una operación le cobran un 3 por ciento de sprint ok sería un 30 dólares de esos 30 dólares tú vas a ganar el 25 por ciento que sería entonces 7.5 dólares realmente está bastante bueno el 25 por ciento en el primer nivel un 19 por ciento en el segundo nivel y un 9 por ciento en el tercer nivel entonces si tú invitas a otra persona puedes incluso ganar muchísimo más e invitando a otras personas este proyecto está bastante bien porque el mínimo para comenzar serían 50 usdt lo cual está bastante accesible para que la mayoría de las personas puedan comenzar de hecho por aquí en la derecha de arribita te voy a dejar un vídeo para que veas cómo se deposita en esta plataforma de b5 forex en este bloque entonces ahí te dejo el videíto para que lo puedas ver seguimos avanzando realmente el ingreso residual es en la clave aquí así que si eres una de esas personas que le gusta crear equipo que le gusta invitar a otra este proyecto está bastante bien también entonces las preguntas frecuentes cuáles son algunas de esas preguntas frecuentes que se hacen las personas por ejemplo las operativas cuánto tiempo duran normalmente las operativas duran cinco minutos a veces duran menos otras veces pueden durar siete minutos pero en cinco minutos dura la operativa son operativas realmente cortas así que si por ejemplo estás trabajando o estás haciendo alguna u otra cosa simplemente hace un stock a lo que estás haciendo y hace las operativas que son bastante bastante cortas tienes también disponibilidad de su capital en cualquier momento porque porque el capital no no se te bloquea ni nada simplemente tú cuando tú quieras tú lo puedes retirar sin ningún problema el fee de retiro o el cobro de retiro sería del 6% y normalmente te cae entre 24 a 48 horas se puede retirar de lunes a viernes únicamente así que para que tengas en cuenta porque se trabaja con un mercado de forex que nada más trabaja de lunes a viernes de igual manera las señales son de lunes a viernes nada más porque el mercado de forex trabaja de lunes a viernes el fondeo y el retiro se hacen por únicamente por usdt no se puede depositar en otra moneda solamente en usdt puedes depositar también se puede depositar por cuenta bancaria y eso pero yo te recomiendo de que hagas el depósito en un sdt te explico también de que básicamente la plataforma de v5 forex está dividida en dos partes en dos páginas por decirlo así la primera es una oficina virtual donde puedes hacer el depósito el retiro ver por ejemplo la cantidad de referidos que tiene y el tema de referidos ok y la segunda página que en la segunda página es donde nosotros hacemos las operaciones como tal atento a los siguientes vídeos porque en esos siguientes vídeos te voy a enseñar cómo son las operaciones de hecho te voy a enseñar cómo son las operaciones cómo hacerlas desde el teléfono y también cómo hacer las operaciones desde la computadora así que si aún no te has registrado aprovecha esta oportunidad de pertenecer a nuestro equipo en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace del registro también te voy a dejar un vídeo de cómo registrarte correctamente de manera que puedas pertenecer a nuestro equipo y puedes aprovechar todas estas señales que se están enviando constantemente si tienes alguna pregunta o alguna duda también en la descripción de este vídeo te voy a dejar un contacto de whatsapp de manera que te puedas poner en contacto conmigo y bueno ahí cualquier dudita cualquier cosita que tenga por ahí me puedes hacer saber y poderte ayudar en cualquier inquietud que tú tengas sin más nada que añadir y para no ser tan largo este vídeo vamos a dejarlo hasta aquí y por aquí arribita te voy a dejar dos videitos más para que puedas entonces ver más información nos vemos en el próximo vídeo